El 80% de las atenciones que brinda bomberos de Mexicali son por quemas de basura. Esto se ha convertido en un problema que aqueja a la corporación. Invierten gasolina y tiempo. De manera diaria se atienden estos casos. La principal causa es la acumulación de desechos. No hay una zona específica en la ciudad donde se presenten más. Afecta no solamente al medio ambiente y a la ciudad, sino que se vuelve un verdadero problema porque en lugar de estar pendientes en las cosas que son realmente serias relacionadas con la gente, pues tenemos que atender estas cosas serias, pero relacionadas con la basura, que no debiera de ser un problema. Cada tres días bomberos de Mexicali invierte 4.500 pesos en sus 25 unidades distribuidas en la ciudad y en el valle, más el equipamiento que se utiliza para sofocar los siniestros. Basuras, casas abandonadas, todo lo que relaciona al acumulamiento de basura, se nos está yendo el presupuesto. No es una observación que estamos haciendo a la ciudadanía. Vamos a seguir brindando el servicio y para eso estamos, pero sí se nos está yendo gran cantidad de nuestro presupuesto en atención a basuras. Y lo más lamentable es que nosotros como ciudadanos estamos dañando grandemente al medio ambiente. La conciencia de la comunidad es lo que más necesitan para evitar que este problema continúe, ya que no solo los afecta a ellos, sino también al medio ambiente, al ser Mexicali la tercera ciudad más contaminada del mundo. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.